¡Suscríbete al canal! Hay que caerse para levantarse, ¿sabes? Recorre tu camino y busca tu destino, que yo haré el mío Seguir andando, de vez en cuando descansar, seguir mirando Siempre pendiente del camino, caminado, ver que día tras día me he superado Sin perder de vista este sendero que me guía tan salvaje que me dé a abrir paso Haciendo caso de mi lado humano Identifico las señales que por mis sentidos capto Miles de errores en mi espalda cargo, caminos elegidos sin criterio hicieron que me vuelva cauto Pasé por sitio sin cuidado y ahora después de observar y analizarlo Veo mi cuerpo lleno de arañazos He de asumir que no puedo arreglarlo Y aunque cicatrices hacen aflorar recuerdos, sigo andando Paso firme y constante pero siempre preparado para tropezarme y caer por un barranco Ponerme terco y con más fuerza que antes levantarme y seguir andando Hacer esquivos con mi mente, trucos mágicos No os confundáis tan solo es pensar Utilizar recuerdos de tropiezos anteriores para no volver a tropezar Dicen el hombre es el único sin capaz de tropezar dos veces con la misma piedra Yo intento que conmigo esto no pase y aunque como todos en ocasiones caigo la primera La segunda yo no salto ni me aparto Observo sus características y según estas la pulo la pato Paso de ella según me convenga Siempre en mi mente estar presente Ella de conseguir el fin de la mejor manera que en mis manos tenga Ya que me siento responsable por completo de las consecuencias Que mis acciones tengan sobre los demás Es un sentimiento que con nada de lo que consigue se conforma y siempre me hace sentir mal La única salida que este me ha dado ha sido mejorar a cada error, a cada paso Aprender a prever, a adivinar Para llegar el momento poder esquivar los daños que otros me puedan causar Sin que mis maneras tenga que cambiar Por eso de paciencia y tranquilidad, cuerpo y mente de llenar Ya que este cabezón rebelde desde crío sufre hiperactividad Y tras utilizar piernas y manos tuvo que empezar a pensar Tuvo que pensar Tuvo que pensar Pensar es necesario para vivir bien Y tu lo sabes Tuvo que pensar Tuvo que pensar Pensar es necesario para vivir bien Y tu lo sabes Para sacar la bondad de los demás Para aprender a no tocar aquello que pudiese salir mal Consecuencias buenas en mi vida han de brotar Y para ello opciones buenas tengo que plantar Cansación mental de tanto pensar como evitar los problemas del mundo Y con los demás El que ignore esta ideovisión del mundo no tendrá problemas de conciencia Al menos al principio Aunque ya veremos al final La vejez tu conciencia te retorcerá por eso Preocúpate por conseguir en juventud un juego intelectual Ojea países, mira represiones y lucha para que esto no vuelva a pasar Que cuesta esfuerzo ya Pero hay acaso algo en esta vida que produzca beneficios y sin más Si lo conoces me lo tienes que contar Si fuese así acabo de encontrar la felicidad Lo siento pero yo no me lo creo Hasta que alguien me demuestre lo contrario No voy a cambiar de idea Para conseguir las cosas buenas No tan solo vale con cogerlas y ya está Hay que cuidarse y prever mínimo mal Antes de actuar Que es difícil ya Al principio como todo Porque nadie que yo sepa nacido sabiendo Pero aprender todos aprendemos Tan solo es quererlo Y para eso tienes que tener motivos que muevan tu cuerpo Soy amante de la introspección es cierto Y gracias a esto hoy conozco mi funcionamiento Doy gracias a mis ancestros Porque mi genética consigue en mí Que sienta los dolores que por lo más sienta el resto Pensar es necesario para vivir bien Sí Dedicado a mis ancestros Gracias abuelo Te lo dedico a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!